Perdón, perdón, a ver si se quere, eeeh... No, 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 ponte, ponte de pie de vista, a ver si se quere. Vale, a mi no me, que no me dispare nadie. Ya me llevo bastantes tiros, ya, pobre. Ah, no te preocupes, ten que ir. A ver, eeeh, Lori, mira a ver si puede arrestarlo. No te oigo. Espera, salimos pa' fuera porque menuda piña que hay aquí montada. Si, de luego, vamos pa' fuera. Espera, voy a tomar el paracetamol porque me está volviendo loco esto. Venga, y encima el paracetamol me lo han quitado. ¿No tienes paracetamol vosotros? No, no, yo también tengo el paracetamol. Ya lo tienes. A ver, he estado con las manos arriba, simplemente supongo que tenemos que arrestarlo, pero, joder, que fallas tú más con los que voy a la feria. ¿Puedes, Chippy? Eh, control, O. Shift, O. Esto, shift, O. Esto, shift, O. Y hago shift, O y nada. Y hago shift, O y nada. Vale, Pisto, está bueno que, vale, para ver si podemos hacerlo así. Es que no sabemos como que pasa con esto. Eh, creo que si las bridas le das a la I, le das a la brida a usar, y creo que me la pones, eh. Mira a ver, Chippy. Lo único es que si el que me la vaya a poner, los demás separados, no os vaya a hacer que os ponga la brida entre vosotros. Ahora ya sería para grabarlo y decir, venga tú, tenemos dos cojones aquí para un rato. Me dice que no se puede utilizar. No, ya estamos grabando. Ya, yo también, por eso. A ver, pasemos una brida, Chippy. Alejaros, que yo tengo brida. Pasemos una puta brida. Nada, no deja. Tendrá que hasta incapacitado o algo. No, no, no deja. Y es uneándolo. Hombre, si no, eh, yo colaboro, no hace falta que me ponga en la brida, eh. Si queréis me lleváis donde la comisaría y que os lo ponga en poli o lo que queráis. No, pero si ya también es para saberlo, ¿sabes? Porque no sabemos por qué cojones nos pasa esto. Es que antes un tío nos ha matado intentando ponerle la brida, ¿sabes? Se levanta y nos fue a tiro. Vale, pero, eh, si me... Tengo 75, ¿sabes? 75 de vida. Si luego me curáis y demás, eh, dadle otra vez a noquear y me lo... Llamad, llamad. Pero claro, avisadlo. Ahora avisadlo. Y que venga un este. Llamadlo al móvil, que lo voy a noquear, ¿vale? Para que... Ok. Vale, vale. Esperamos a que venga y te noqueo. Esperamos a que no... A que... Mira, vamos a noquearte. Vamos a avisar a la urgencia y que venga y te recupere la vida, ¿vale? Eso ya como veáis. Se va a escapar, tío. Aquí con cuatro... A ver, no tengo ni teléfono. ¿Y cuánto es la multa que tengo que pagar? Lo llamo yo, venga. Son 20.000, chulo. Pues como no nos cumplan prisión, lo llevan más crudo. Está gordo uno que paga un millón y medio. Jejo, este es paisano tuyo, eh. No, porque como no me cumplan prisión, lo llevamos crudo. Porque entre que... Los lagazos que pego un día al servidor. Más... Más historias, más los 300.000 que me toco pagar... Joder, que se calle ya. Pegarle un tiro en la puta boca. Tengo... 5.000. Al final le voy a terminar regalando el coche, eh, ahora. No sé muy bien como este video se los pago. ¿Se lo digo o qué? Así que como no me quieras poner una multa de 5.000 y me vas a dejar pelado. A más no yo. No, pues que nosotros no ponemos multa. Nosotros demandamos el corte y recibimos el cobro automático. Eh, que yo... Yo más no puedo. Es de dinero. Hombre, me podrían rebajar la denuncia ya que me has metido el tortazo. No puedo. No puedo. Es que según no os he visto... Eh, seguro he visto los dos coches iguales. He dicho, estos son cazarrecompensas seguro. Digo, me voy a entregar. A ver, que me quiten los delitos y a tomar por culo. Ya, muy bien. Porque si no se... Ahí viene... La... Ambulancia. Vale, destuneo visto, ¿vale? Para que... Vale, vale. A ver... Tego, se quita el que debajo. ¿Qué hace Stroll? Apañando radio. Ya está el tonto de este. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí va. Eh, lo he visto, pero ya tenéis que estar estudiando hasta que consigamos cómo funciona esto, ¿vale? Está aquí el sanitario para ir curiándote. ¿Está el caballero? ¿Está el caballero? Mira... ¿Está el gritar, no? ¿Está el gritar, no? Eh, sí, tengo gritar. Eh... Sanitario, ¿verdad? ¿Para qué hará curiar a Víctor? ¿Vale? Porque lo estamos deteniendo, estamos haciendo problemas que no podemos detenerlo. Y para que ahora recupere la vida, ¿vale? Se muerto. Ya está, caballero. Vale, no te vayas. ¡Upa! Vaya hostia, le digo. Es nunca o pa' toda vida. Vale, ahora sí. Ya, por fin. Vale, ya te vayas. ¡Puera, madre mía! No. ¿Echo suelta? ¿Puedo andar? ¡Qué buena, Víctor! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Toma! ¿Cómo das esos golpes? Que yo quiero dar esos golpes. Que se ha llegado más tiempo en el Windows pa' moverlo. Ahora, por fin. Eh, ¿lo puedes curar? Se ha curado, eh. Se ha curado, eh. Se ha curado, eh. Está a 100. Está a 100. De momento, en teoría, ahora estoy, sí, estoy arrestado. Bueno, antes de usar el Wino y llevarlo al coche. Eh, coge a Bianconidas, este, que me acaba de robar lo que llevaba. ¿Qué dices? ¿Cómo se ha quitado? Sí, sí. 499 me acaba de robar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, está en búsqueda. No, no, que dices no, porque me ha dado, me acaba de dar el calcio. ¡Cogerlo, cogerlo, cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo, cogerlo! Porque... Porque... Aquí encima, los que vienen de listo, pues... Pues... Bianconidas, eh... Métete en la cabeza que ya puedes ir saliendo al servidor cuando me surten. Porque voy a ir a por ti. Vale, vale. De nuevo. Vale. Que es que vas demasiado sobrado. Aquí me ha pegado un tiro. Ves, si gente así, pues es normal que la gente que intenta llevar el rol se coja la justicia por su mano. Porque cuando hay... Y esto, ¿por qué el Lobo Geis ha sido quemado por el Lobo Geis? Te has atropellado, Lobo. Te has atropellado, Lobo. ¿Qué pasa, Belfort? Cuánto que hace esta recompensa. ¿Dónde están el coche ese? Eh... Sergian. Dime. Yo si quiero, te lo adoro. Mira, ven para acá. Este coche lo encontré abierto en la ciudad. Te lo puedes llevar y embargarlo. Menudo el gigante, nota este, eh. Vale, voy a hacer eso ahora, pues. Eh, de todas formas, si esperas un momento a que compre un arma reglamentaria, me dejas en cabalas. Vale, ahora métete, eh. Vete amarrando este coche al tuyo. No, si no tengo coche, voy a pie. He ido con el... La muerte, ¿no? Pues... Pide por alguno de los médicos. ¡ proyecto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!